Vamos hasta San Pedro de Macorís, allí en el sector Las Colinas 1. En horas de la madrugada se asaltaron una vivienda robando varios enseres del hogar. En esta ocasión fueron varios los reportados, entre ellos dinero en efectivo, fundas, una compra que aún estaba en la mesa sin desempacar, un tanque de gas, un compresor de aire acondicionado. Este incidente aumenta la preocupación entre los moradores de la zona, quienes enfrentan una creciente ola de robos en diversas viviendas.